La yacarera es una danza que asociamos biográficamente con la provincia de Santiago del Estero. Le puse como título Salamanca, que es una creencia supersticiosa muy abrigada en esa provincia, aunque está presente en toda Latinoamérica en realidad. Las Salamanca son lugares en el monte a los que se concurren y se llega sin siquiera saber dónde están, porque solo basta meterse de noche en el monte y una música. Cual canto de serena no guía, no es primero hasta la entrada de la Salamanca. Es una cueva en donde está el zumbay, que es el diablo, organizando y dirigiendo una gran fiesta en la que participan todos los hombres y mujeres que esa noche fueron a Salamanca. ¿Y a qué se va? Se va a pedirle al zumbay lo que un ameante necesita a cambio de entregarle la... Así que bueno, Salam Chacareta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!